Y ahí está el acta que elaboró el director de Pemex de cómo entregaba dinero a legisladores del PAN para que votaran a favor de la reforma energética. Salieron, pero finos, por eso no deben de dejar afuera a Lili Tellez. Ya la están queriendo hacer a un lado y Lili Tellez está muy bien posesionada en las encuestas. En primer lugar, además, es muy atractivo lo que propone. Dice que si ella gana, me va a meter a la cárcel. Entonces, como yo tengo mucha gente que simpatiza conmigo, pero también muchos malquerientes, pues va a tener muchos votos. Es buena candidata, que no la quieran marginar. Es como para decir, Lili aguanta, el pueblo se levanta. ¡Gracias!